Tenemos un lleno impresionante, la verdad, el saludo a todo Puebla que se vino a San André, Cholula, la gente de Barranca, el famoso flippy, la gente que viene de Momoxan, el yogui, los budas, los yuras de Momoxan, toda la gente que ha llegado poco a poco, nada más, tenemos 45 minutos y ya nos chingamos como 7, 8 en la presentación. ¡Vamos a empezar a bailar esta noche! Un tema nuevo, disco nuevo a cargo de César Juárez para mi compañero en esta noche que nos acompaña en esta noche, toda Miguel de toda la banda solidera para que guiten los latinos inquebrantables, los oaxacos, el mercado zapata, y en el ritmo. Solideros, el Movimiento TV Son las guitarras Música 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 Machel y discoteca Mi compadre Israel Ray Pancho De Giovanna de San Diego Inalcanzables Estar Todos los locos crecen La chica Bebe comunicación La rojita El famoso cocorrer Angelitos Quiles Bácalos de Cumbia Celis Negro Poblano Panchito Todos al Antonio Llegaron los eclaños más De Guadalaj Llegaron las luces Todos los andinos Cuba de la 10 Yerritocha La banda Cacanotepe Producciones Paunil Panamazo Chuchina Aquelitos Quiles Carlos Tlaxcalacito Luis Carlos Enfermos Toda mi banda de la 34 Monier Virguecita de Guadalupe Tu que estás en las alturas Julia Solín Se oye la guitarra Todos los curos de la maldita Libertad mi compadre Toda la familia Victoria Madri Pile Radón Barrio PBC Miguel Chamoy Mari Clau La bonita Andera Salgabacho Inseparable Inseparable Por R Chicos Titanic Pachucos 3 Llegó el tierno Frida Noemí Velosky TV Los malditos Capulas Malditos Hipis Lo dijo mi abuelo Mi padre Vegeta A ver Sender Cuál es Coba Tocca Tillo Cochayote Malditos Panionero Santiago Cononago La banda Nex Molendés Y Ascoslo El Pachis Miren Ulises César Julia Solís Y Luis Castillo El tremendo Julio César De la mano 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 Frida y Salva La Tucita Hermosa Fianne Yomani De la mano Familia Mejía Dechis Uri Chique de Crucito Patrimir Graciela Margarita Vázquez Ducha La banda San Juan De Guimanaico Allá nos vemos En marzo Ahora sí Traviesos Santa Bárbara Almoloya Junior Choque Rubi Projeto Violín Dos pequeños Arturí Alexis Un lleno Impresionante Fascinación Fantasma Llegaron los necios La bienvenida Necios 13 Abuelo Mosco Y Cian y Caguamas Sopa Chavitos de Cotillac Chani Panchito La banda de antaño Junior de Mamosa Junior Jockey Calimán Solín Bueno, 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 bueno Donde quiera que volteamos Hay bastante gente ¿Qué?